del salario en la Argentina. Hola Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, gracias nuevamente por atendernos, casi un amigo ya de la casa. No, te queríamos preguntar Luis, sabiendo que, bueno, se está llegando ya a los últimos meses del año y evidentemente cualquier persona que mete la mano en el bolsillo encuentra cada vez menos dinero con el cual, o que le alcance para comprar. Vos, ¿qué visión tenés desde la coordinación del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma sobre el tema salarios? ¿Cuánto cayeron en poder adquisitivo? ¿Qué visión tenés? Sí, por empezar, no hace falta aclarar que estamos en un año que es muy difícil de hacer cualquier tipo de evaluación porque, por razones que, de vuelta, todos conocemos, fue un año muy duro para los trabajadores, tanto en materia salarial como en materia de empleo, lo cual no quita que uno pueda ver cuáles son los números y cómo esos números profundizan un retroceso a nivel salarial que se venía registrando ya desde hace un par de años. En particular, este año los últimos datos que hay disponibles son del mes de agosto. En agosto estamos hablando, en comparación con agosto del año pasado, de una caída de un poco más del 5% en el caso de los trabajadores del sector privado registrado y una caída de casi el 10% en el caso de los trabajadores y trabajadoras del sector público. Bueno, de vuelta, seguimos hablando de retrocesos salariales muy importantes y además, cuando vos hacías la introducción y hacías, cuando uno mete la mano en el bolsillo y se encuentra que cada vez tiene menos plata o la plata que tiene le alcanza para menos, hay un dato ahí que es importante de remarcar, que tiene que ver con que las estadísticas oficiales no dan cuenta en su totalidad del retroceso del ingreso del bolsillo a los trabajadores y las trabajadoras. Y esto por algunas razones. Cuando uno mide salarios, lo que está midiendo es el salario de convenio, ese salario que está regulado por las paritarias en la mayoría de los trabajadores registrados y lo cierto es que hay otros factores que inciden en el ingreso del bolsillo de esos trabajadores y trabajadoras que no necesariamente se cuentan al momento de hacer las estadísticas oficiales y que no es un problema de las estadísticas. Lo que miden las estadísticas está bien. Pero para poner algún ejemplo, si un trabajador el año pasado hacía muchas horas extras, lo cierto es que su salario, y ponerle que tuvo el salario de convenio y el valor de la hora extra le aumentó lo mismo que la inflación. Todos sabemos que aumentó menos, pero supongamos que aumentó lo mismo. En ese caso me diría que el salario no cayó, porque la actualización salarial y el valor de la hora extra se habría incrementado de la misma manera que la inflación. Pero lo cierto es que por la retracción de los niveles de actividad, esos trabajadores hoy están haciendo muchas menos horas extras o directamente no están haciendo ninguna hora extra. Y lo mismo pasa con otros adicionales que muchas veces son parte sustancial del ingreso de bolsillos, de los trabajadores y trabajadoras, viáticos, adicionales por productividad, algunos premios que pagan algunas empresas. Todo eso se redujo sustancialmente durante este año por razones obvias. En algunos casos tal vez no tanto, y en algunos casos las empresas aprovecharon el contexto para hacer algún tipo de ajuste adicional. Pero lo cierto es que en muchísimos casos no solo los salarios perdieron en la actualización con la inflación, sino que además los trabajadores y las trabajadoras dejaron de percibir muchos adicionales que antes percibían y que eran un componente fundamental de su ingreso de bolsillo, de su ingreso familiar. Con lo cual ahí hay un doble mecanismo de ajuste. Y les diría, hasta hay un tercer mecanismo de ajuste que tiene que ver con que un trabajador que tal vez tuvo la suerte de no perder su fuente de trabajo y de tener salarios que no alcanzaron a actualizarse como la inflación, pero que no le han movido tan lejos, que hoy hay algunos casos excepcionales, pero lo cierto es que posiblemente con ese ingreso hoy tenga que garantizar la reproducción de más personas, porque seguramente en su grupo familiar hay algún integrante que perdió su puesto de trabajo o tal vez no en su grupo familiar cercano, pero tal vez tiene un hermano, un sobrino, un cuñado, una tía, a la cual tenga que asistir porque ellos sí hubieran afectado su ingreso, con lo cual ahí hay una tercera vía de ajuste que hay vuelta. No se ve reflejada en las estadísticas oficiales. Las estadísticas oficiales no tendrían por qué capturar ese fenómeno, pero lo cierto es que en la situación diaria, cotidiana de los trabajadores y las trabajadoras, estos tres mecanismos de ajuste en el ingreso se sienten, y como les decía, para volver a los números fríos, estamos hablando de una caída de más del 5% en el caso de los asalariados privados registrados y de casi el 10% en el caso de los trabajadores y trabajadoras del sector público, una caída que realmente es muy importante y que se suma a dos años, 2019 y 2018, que habían sido realmente muy duros para los trabajadores y las trabajadoras, con caídas superiores a los dos dígitos en algunos casos. Bien, Luis, en este análisis que haces, algunas cuestiones que te quería agregar o preguntar. Uno, la pérdida del 5% para el sector privado registrado y del 10% de estatales, ¿podés recordar de nuevo entre qué periodo y qué periodo? Eso es entre agosto del 2020 y agosto del 2019. Bueno, digo agosto del 2020 porque es el último mes para el cual tenemos el dato de salarios, se van conociendo con dos meses de demora más o menos. De todas maneras, por ejemplo, en el sector público, todo indica que esa caída se va a seguir profundizando, recordemos a nivel nacional, estamos hablando de un 7% en todo el año para la Administración Pública Nacional. En algunas provincias, eso se superó, el dato que tengo a mano es el de la provincia de Buenos Aires, que los trabajadores del sector público tuvieron una recomposición dependiendo del sector y la categoría de cada trabajador, entre el 25 y el 30%, nuevamente lejos de la inflación, pero bastante por encima del Estado Nacional. Y ahí cada provincia también es un mundo. Sí, perdóname, esto último me repetí de nuevo porque, a ver, ¿30% en la provincia de Buenos Aires? En la provincia de Buenos Aires, dependiendo, por ejemplo, docentes, estuvo un puntito por encima del 30%, alrededor del 31%, judiciales alrededor del 27%, administración pública en la provincia de Buenos Aires, dependiendo de la categoría, las categorías iniciales tuvieron un 29%, las categorías un poco más altas tuvieron un aumento bastante inferior a eso, pero por eso, les decía, más o menos entre el 25% y el 30%, es un resumen de lo que fue provincia de Buenos Aires, que es el dato que tengo más a mano, como les decía, por debajo de la inflación, pero muy por encima de lo que fue el Estado Nacional, que, por ejemplo, universidades nacionales, o el 7%, o la organización pública nacional del 7%, y el control de la inflación que va a rondar previsiblemente en torno al 35%, va a ser una caída realmente muy importante. Claro. Bien. Sí, aquí en la provincia de Jujuy, bueno, recién antes de llamarte en la editorial que armé para hoy, mostraba, por lo menos, cuando uno toma el salario del cargo testigo de la maestra, con 10 años de antigüedad y un cargo, por lo menos solo entre enero y septiembre, que es el último dato de inflación que hay aquí en la provincia, por las oficinas públicas de estadísticas, por lo menos había un 12% de retracción, o sea, te repito, enero, diciembre, ¿no? Perdón, enero o septiembre. Enero o septiembre. Claro. Bueno, acá todavía no hay pautas, se estima que la semana que viene habría una pauta, pero estamos ya a mediados de noviembre, casi finalizando el año, ¿no? Luis, una cuestión, vos mencionabas, para repasar en la audiencia, horas extras, que en muchos casos no se pudieron seguir haciendo, adicionales y premios que por la pandemia se suspendieron, muchas familias que tienen más personas a cargo por motivos de la crisis y el desempleo, eso hace que ese sueldo, incluso en términos del dinero total que percibe el trabajador, sea menor. ¿No impacta también a aquellos que acordaron rebajas directamente, como puede ser comercio, metalúrgicos? Sí, 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 sin duda. Ahí tenés otro, un cuarto, una cuarta dimensión del ajuste, que es aquellos trabajadores que, bueno, pudieron sostener su puesto de trabajo en un contexto de crecimiento fuerte del desempleo, que fundamentalmente afectó a los sectores más precarizados, asalariados no registrados, trabajadores por cuenta propia, pero bueno, aún en el caso de estos trabajadores y trabajadoras que sostuvieron su puesto de trabajo, pero que al mismo tiempo fueron suspendidos, un retroceso nominal del ingreso, ahí dependiendo también de la actividad, del sector, estamos hablando de caídas, incluso superiores a 25, 30% de bolsillo, y que en algunos casos todavía se prolongan. El último dato que hay de suspensiones es del mes de septiembre a nivel nacional, y estamos hablando de arriba de un 6% de los trabajadores y trabajadoras registrados del sector privado que en el mes de septiembre experimentaron algún tipo de suspensiones con reducción salarial, con lo cual sí, sin duda, porque además eso tampoco se ve reflejado en las estadísticas del salario, digo, esto es una cuestión técnica, cuando el INDEC releva salario, lo que releva es cuál es el monto que percibiría ese trabajador desprovisto de factores que lo muevan para arriba o para abajo, independientemente de lo que sería el valor hora. El valor hora del salario de ese trabajador no se ve afectado si hace horas extras o si tiene una reducción por una suspensión, porque el valor hora sigue siendo el mismo, lo que releva el INDEC es su valor hora, por eso yo hacía tanto hincapié en que no solo implica una caída salarial porque la actualización de los convenios fue inferior a la inflación, sino que además hay otros factores que ajustan porque estos trabajadores trabajaron menos horas o directamente fueron suspendidos y tuvieron una reducción salarial que no captan las estadísticas oficiales, pero que obviamente en el bolsillo de cada trabajador o de cada trabajadora se sienten lucidos. Claro, eso está muy bien, me parece aclararlo en la forma de registrar la información de las estadísticas, más bien es por los convenios que se firman por determinado periodo, pero de eso a la realidad y más cuando se dan sucesos como las suspensiones y las rebajas salariales pactadas, por lo menos para algunos sectores dista mucho. Luis, ¿algún número de lo que es el sector no registrado en cuanto a pérdida de su poder de compra? A ver, ahí los datos son un poco más difíciles de observar porque esto se hace vía encuestas. Este año estamos hablando de una caída no muy grande en términos anuales, pero de vuelta, yo me parece que son datos que habría que tomar con muchas precauciones. El INDEC está informando un retroceso en el caso de los privados no registrados anual en agosto del 3%, que de vuelta parece bastante poco en comparación con lo que habíamos tenido antes, pero también es cierto que son los sectores que venían perdiendo muchísimo en los meses anteriores, con lo cual acá como estamos comparando con, no es una variación en términos absolutos, esto no habla del monto que reciben estos trabajadores y trabajadoras, sino de cuánto varió con relación a, en este caso, el mes del año anterior y como los no registrados venían cayendo muchísimo, la base de comparación, el punto contra el cual estamos comparando, ya era un punto muy bajo, con lo cual se puede que se explique por ahí que este retroceso porcentual no sea tan alto, pero lo cierto es que, a ver, para que se den una idea, en comparación con principios del 2017, estamos hablando de una caída de más de 20%, y bueno, solo tres años estamos hablando de cayó el ingreso en este caso de los no registrados en más de un 20%, con lo cual, de vuelta a paro, me parece que es un fenómeno que por lo menos nos obliga a preguntarnos cuánto hay del impacto de la crisis por la pandemia, que es real y que, obviamente, es global, no hace falta explicarlo mucho, pero también cuánto hay de un reproceso de las condiciones laborales, las condiciones sociales, que se venía experimentando en los años anteriores, y que la pandemia lo único que hizo fue profundizar de una manera importantísima. Tengamos en cuenta, además, que en el caso de los no registrados, el ajuste más grande no se dio tanto por una caída del nivel de ingreso, sino fundamentalmente por un incremento de la desocupación, o técnicamente, diríamos, la inactividad, porque entre el primer trimestre de este año y el segundo trimestre de este año, es decir, en ese trimestre donde se ve el impacto fuerte de la crisis económica y de la crisis sanitaria, estamos hablando de casi 22 millones de asalariados no registrados que perdieron su puesto de trabajo. Y esto es una caída de más del 35% en solo un trimestre, y ahí me parece que el principal impacto se ve fundamentalmente en el caso de los no registrados por el lado de la cantidad de trabajadores y trabajadoras que perdieron su puesto de trabajo, y no tanto porque se ha caído el salario promedio de esos trabajadores. Pero de vuelta, ahí también habría que ver cómo, por ejemplo, eso impacta en términos de los salarios, si quienes perdieron su puesto de trabajo fueron los asalariados no registrados que tenían los menores en niveles salariales, y eso después nos hace subir el promedio de los que quedaron, y hoy habría bastantes cuestiones estadísticas que mirar, pero lo cierto, el dato duro es que en el segundo trimestre, que es cuando se empiezan a poder medir los efectos de la crisis económica de este año, estamos hablando de casi 2 millones de trabajadores que perdieron su puesto de trabajo en el sector no registrado, que es algo que no se dio en el sector registrado, donde el ajuste se dio fundamentalmente por el caso de las horas trabajadas, para que se den una idea, yo les hablaba de una caída del 35% de los puestos de trabajo en el sector no registrado, y apenas un 3% en el caso de los asalariados registrados, pero las horas trabajadas, en ambos casos, la caída ronda el 40%, entonces me parece que ahí también es un dato, en el caso de los no registrados, caen los puestos de trabajo y por ende caen las horas trabajadas, en el caso de los registrados, los puestos de trabajo caen, pero no tanto, digo, caen en una magnitud muchísimo menor, pero caen en la misma magnitud de las horas trabajadas. Y de vuelta, siempre estamos hablando de datos oficiales, sobre los cuales no hay ningún tipo de observación y que me parece que son lo suficientemente ilustrativos de lo que significó esta crisis para los trabajadores y las trabajadoras. Así es, es muy importante, me parece ir buscándole la vuelta, como haces vos, al análisis de la información que hay y sacar algunas conclusiones. Me quedo con una de ellas de que, bueno, esto no hizo más que profundizarse, pero venía de antes esta pérdida casi sistemática e ininterrumpida del poder adquisitivo, ¿no?, de los salarios. Luis, por último, ¿hacia adelante qué panorama ves? Hacia adelante va a depender de muchos factores. Un primer factor que es ineludible tiene que ver con cómo se va a resolver el problema de las restricciones a la comunidad y las restricciones de la actividad económica. Esto, sin duda, va a ser un tema a considerar en cualquier evolución que podamos hacer de cómo va a funcionar económicamente y cómo va a funcionar fundamentalmente el mercado de las fuerzas de trabajo en nuestro país. Así que, a mí me cuesta hacer cualquier evaluación. Yo, honestamente, no tengo la más mínima idea de qué puede ser avanzar en los próximos meses con la pandemia y cómo eso va a impactar en términos de la economía y el mercado de los pasos de trabajo. Pero lo cierto es que, más allá de eso, en nuestro país sí se están discutiendo otras cuestiones que van en paralelo y que sí podemos hacer alguna evaluación un poco más certera porque las conocemos un poco más. Me refiero puntualmente a el acuerdo que, en principio, estaría negociando, de lo que está negociando el gobierno nacional con el FMI, que en principio estarían cercanos a llevar algún tipo de acuerdo y pensar ahí qué tipo de condicionalidades y qué tipo de obstáculos a la creación de empleo, al incremento salarial se pueden desprender de un nuevo acuerdo con el FMI. Y ahí sí me parece que podemos hacer alguna evaluación y que, lamentablemente, no es positiva. Partiendo de la base de que sabemos cuáles han sido las consecuencias de los acuerdos que nuestro país firmó con el FMI sobre el conjunto de trabajadores y trabajadoras. Y hoy nos podemos remitir al último que firmó el gobierno de Mauricio Macri en el 2018, pero también podemos ir mucho más para atrás y ver cuáles fueron las consecuencias de acuerdos anteriores, en los años 90, en los años 80. Y ninguno de ellos trajo consecuencias favorables para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Así que ahí sí me parece que es un tema bastante complicado. Por ejemplo, en el caso de los jubilados y las jubiladas, ahora se está discutiendo esta nueva fórmula de movilidad y la imposibilidad de recomponer todo lo que fue el retroceso del 2018-2019. En el caso del sector público, todo indica que los compromisos que firmaría el Estado Nacional con el FMI van a incluir múltiples restricciones a la posibilidad de incrementar los salarios de los trabajadores y trabajadoras del sector público, básicamente a partir de esta discusión sobre la necesidad de reducir el déficit fiscal. Pero bueno, en ningún momento se está poniendo el acento en la recomposición de los ingresos del Estado, el famoso aporte por única vez que iban a ser las grandes fortunas, todavía estanderemos aún siendo el aporte por única vez. Y lo cierto es que en el caso de los trabajadores y trabajadoras del sector público, por ejemplo, para tomar un caso puntual, me parece que el impacto que puede llegar a tener un acuerdo con el FMI, no solo en el 2021, me parece que acá se están jugando condicionalidades, condicionamientos que pueden ser muy importantes también en el mediano plazo, con lo cual lamentablemente ahí el panorama no es muy alentador por ese lado, independientemente de que ojalá las restricciones de movilidad y la vacuna llegue cuanto antes y esto nos permita volver a una normalidad en esa dimensión, me parece que la otra dimensión que va en paralelo y con la cual tenemos más conocimiento, tenemos más experiencia histórica acumulada, no es para nada alentadora y como siempre la capacidad de resistencia que podamos poner los trabajadores y las trabajadoras frente a este tipo de iniciativas y frente a los condicionamientos que puedan provenir de acuerdos como el que se estaría negociando con el FMI, va a ser clave para pensar lo que sigue y para, en todo caso, ponerle límites a esos intentos de avanzar o de consolidar pérdidas como las que tuvimos los trabajadores y las trabajadoras en estos años. Bueno, Luis, sí, la verdad que coincido con esto último, que hay que buscar la fuerza para poner un límite a todo este proceso, que sabemos que por lo menos todos los anuncios y lo que ya se vive es negativo. Muy completo tu análisis y vuelvo a agradecerte tu disposición para colaborar con Pateando el Tablero. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo por lo que vemos. Bueno, pasó aquí con nosotros Luis Campos, él es coordinador del Observatorio de Derecho Social de la Siete Autónoma.